El VIH o virus de inmunodeficiencia humana es el patógeno que se transmite hacia los humanos como tal y es el que genera la enfermedad del SIDA más adelante. Deberían pasar unos 7 a 10 años para que se genere ese síndrome que es de inmunodeficiencia humana. Cuando el virus de la inmunodeficiencia humana apareció a comienzos de la década de los 80, el sector de la salud estaba frente a un virus que era, hasta el momento, totalmente desconocido. El resultado fueron entre 100.000 y 300.000 personas infectadas en esa década y la presencia del virus en todos los continentes del mundo. En diciembre de 2020, por primera vez en 10 años, un prototipo de vacuna para el virus llegó a la última etapa de los ensayos clínicos. Desde la aparición de la infección siempre se han tratado y se han investigado la posibilidad de crear vacunas. Ahora que tenemos un avance muy importante, la fase 3 significa la última fase que se hace en los estudios médicos para la creación de vacunas y de medicamentos. Esto implica que ya va a haber unas personas voluntarias, pueden haber más de 3.000 personas que se sometan a este estudio para tanto aplicarles la vacuna como tal, la real, o un placebo. A partir de allí se van a generar, nos vamos a tardar también, eso es muy importante aclararlo, otros dos años para enterarnos realmente de que esa vacuna sí es efectiva en las personas que se les aplicó. La vacuna fue desarrollada por la farmacéutica estadounidense Janssen, en articulación con la red de estudios de vacunas para el VIH del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Es importante aclarar que, aunque aún no hay resultados definitivos, esto representa una luz de esperanza. En el mundo tenemos una cifra muy alarmante, alrededor de 7 millones al año pueden morir por la enfermedad. En el mundo en el momento tenemos 38 millones de personas con el virus y en nuestro país hay 23.000 personas activas por el virus y de estas al año mueren 1.500 aproximadamente. A pesar de este gran avance, es vital informarse de cuáles son las formas de contagio y cómo evitarlo. Hay que dejar los tabús que aún existen en torno al tema. En estos tiempos, la vacunación es importante, pero la prevención es fundamental.